Hola amigos, un saludo del maestro Toño, pues aquí comienzan los audios y videos. Vamos a empezar con este personaje de nombre Salim... Bueno, ahí en descripción voy a volver a poner su nombre, ya lo nombré mucho, pero se me olvidan sus apellidos. Pero vean nada más, préstenle mucha atención y noten como ahora hasta grosero se pone con esta persona que es parte del comité, en la llamada esta que van a escuchar. Y vean lo que es grosero y incongruente, y en el comentario fijado les voy a detallar por qué sus incongruencias y cómo es ridículo lo que quieren hacer aquí con nosotros, meter su nariz en donde no les corresponde a ellos, ignorando la voluntad ya tomada de la ciudadanía, de los residentes de aquí, que emitieron su voto y estuvieron de acuerdo en quitar a la señora y también en formar el comité. Véanlo pues y después comentamos. ¿Cuánto lleva? Uno. Ya está. La gente está un poco molesta. Usted dijo que iba a ir personalmente, iba a ir personalmente allá con los... Voy a hacer un censo. Ajá, pero ¿qué iba a ir hoy? ¿Un censo? Sí. ¿Un censo? Sí, iba a ir un censo. No, reunión. Ok, ok, un censo. Pero ¿qué iba a ir hoy Salín? ¿Qué iba a ir hoy Salín? Y mucha gente dejó... No, no, señora, no puedo entrar, no voy a entrar caminando a vos. Lo voy a hacer mañana. No, 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 saludos. Ah, lo va a hacer mañana. Ah, yo lo a lo que... Voy a entrar, cuando pueda entrar, porque si fuera de llover no voy a poder entrar y no lo voy a poder hacer. Pero yo no sé cuál es el problema con ustedes, señora, los de... No, no, no. Atención, ahorita me acaba la de la oficina que yo me comprometí con ustedes a hacer una reunión. Sinceramente, señora, los de... Yo creo que vamos a tomar otras medidas porque esto no puede ser posible. Ah, yo... Ayer vimos muy claro que con gente que vamos a ir a hacer un censo precisamente para ver quién va a quedar al frente. No creo que no puedan entender eso. No, no sé si es la parte difícil. Sí, Salín, yo te entiendo. Yo nada más a lo que... No entienden, no entienden, porque ahí está la oficina ahorita. Yo nada más a lo que viene que la gente me dijera, oye, danos una respuesta. Pero no quedamos en eso, que debe ir a hacer un censo para después del censo tomar una determinación. Sí, yo entiendo, Salín. Lo único que sí que mucha gente no fue a trabajar porque dijimos que iba a hacer un censo de casa en casa y la gente no fue a trabajar por esperarlo. Pero el censo lo voy a hacer yo, ya les dije. Ustedes están aterrados a que me quieren acompañar a hacer el censo y yo ya les dije que no. El censo lo voy a hacer yo. Ok, Salín. Muy bien, yo entiendo. Usted va a hacer el censo. Nada más... ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es el personal solo? Sí. ¿Sin nadie de ustedes? Sí, yo sé, Salín. Ok, la entiendo. Está perfecto. No entienden. De mejor que no entienden. Lo único que yo le quiero es que me diga cuándo va a ir para que la gente no... ¿Cómo hoy lo...? Cuando pueda entrar a la columna caminando para hacer... Cuando ya no llueva. Ok, entonces le digo a la gente que sí va a ir, pero ya que se compongan los días de lluvia. Bueno, ok, Salín. Entonces eso lo voy a decir a la gente. Sí va a venir, pero cuando ya se compongan los tiempos de lluvia va a venir a hacer un censo. Ok. Así les voy a decir porque... Pues es que muchos no fueron a trabajar porque lo esperaban a usted. Es que yo no sé quién les dijo que no fueran a trabajar. Yo no sé quién les dijo eso. Ah, porque se les dijo que hoy iba a ir usted a hacer un censo. Hacer el censo que iba a ir hoy. Entonces no iba a ir hoy usted a hacer un censo. Ya ve que ayer en la junta quedamos que hoy iba a ir usted, pero a hacer el censo. Iba a ir de casa por casa. Así es. Ajá. Entonces yo le digo a la gente... No puedo entrar caminando ahorita, ¿verdad? Ok. Yo le voy a decir a la gente que usted va a ir al censo cuando no llueva. Ok. Lo esperaba usted. Dígame, Salín, ¿qué hago? Dígame. Sí, dígame, ¿qué hago, Salín? Sinceramente, aquí lo que se pretende es mediar una situación personal que tienen ustedes en la comunidad con el tema del agua. Nosotros estamos en medio. Muy bien, sí, lo entiendo. Esa situación personal que ustedes tienen, es muy difícil mediarla. Es muy difícil que algún día se pueda ponerse con ustedes. Sí, sí, yo lo entiendo. Lo que se quiere hacer es poder dejar al comité que la comunidad pueda escoger, que la comunidad lo escoja. Claro, sí. Esa es la intención. Entonces, pero de esta forma, creo yo que...